México es el quinto equipo con mejores probabilidades de ganar esta competencia con todo y los resultados tan dudosos que se han presentado en los juegos anteriores, pero algo muy valioso, Lozano ha tenido prácticamente dos semanas para trabajar en conjunto, para lograr un equipo y tiene que ser esa una de las principales fortalezas del equipo nacional. Saludo a mis compañeros y les pregunto, Heriberto Murrieta, ¿estás optimista o pesimista en relación a México para esta competencia? ¿Cómo estás? Ciro, mucho gusto en saludarte, escéptico, porque ni muy optimista ni demasiado pesimista tampoco, yo creo que le puede ganar al equipo de Jamaica, pero lo que hemos visto últimamente en la selección no hace que estemos demasiado optimistas como para pensar que este equipo funciona muy bien, habrá que ver mañana, pero más escéptico y a la expectativa que optimista o pesimista. Héctor Huerta, ¿optimista o pesimista? Yo soy el campeón mundial del pesimismo, pero creo que hoy no, hoy me da la impresión de que cuando la selección nacional tiene todo el ambiente en contra, y remontémonos a aquella gira de la puente en el 98, que fue terrorífica y el mundial le fue muy bien, también pongámonos en aquella etapa de Justino Compián terrorífica donde corrió a todos los entrenadores y al final el Pío Juerrera sacó las castañas del fuego, fueron a Nueva Zelanda al repechaje y el mundial le fue bien a la selección. Entonces, cuando el ambiente luce peor, la selección hace papeles decorosos. Sí, bueno. Yo confío en esa fuerza ahora que tienen, y ese es el ADN del mexicano, porque esta generación no tiene el talento de otras. Ya tocará. En el 98 nada que ver con el talento de esta, nada que ver con la Copa América, que también nada esperaba nadie en el 93 de la Copa América y también llegamos a la final. Ya tocará hacer el balance post-competencia de la selección americana, pero es un hecho que al corte de hoy no son resultados positivos y muy alagüeños. Pero el optimismo también aparece de vez en cuando. Dionisio Estrada, ¿tú en qué bando estás? Realista. Él es pesimista. Realista y el realista se acerca más, está un poco más relacionado con el pesimismo, porque no hay argumentos y no hay herramientas para pensar lo que dice el señor Huerta, porque aquellas elecciones a las que él se refiere, que tenían algunos panoramas en contra, tenían mucho más de lo que tiene esta en cuanto a calidad, en cuanto a talento, en cuanto a personalidad y líderes en el terreno de juego. Acá hay una baja calidad, no hay líderes, se dice en Ketson Álvarez y empiezo a tener un poco hasta mi duda. Hoy se lo preguntaron a Ketson en la rueda de prensa. Y entonces, partiendo desde ahí, si la realidad está más cercana al pesimismo, me quedo con eso. Mario Carrillo, ¿tú en qué bando estás? Yo, por ejemplo, bueno, los saludo a mis compañeros. ¿De su corbata? No, no, aparte me reí un poquito porque me dice Huerta, soy el campeón del mundo del pesimismo, no, no es cierto. Porque lo raspó con la selección del 98. Y luego, mi compañero de inicio dice, no, yo en lo realiza, pero voy en el pesimista. Mi compañero va con todo. Simplemente le sirve decir que... No estás optimista, yo me tocó un programa contigo hoy. No, 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 claro que sí. Simplemente tienes que ver... Me dijiste que estabas muy cansado, contento, etcétera. Yo estoy contento de la selección nacional. Claro. Estoy contento porque hay buenos jugadores. Ha habido visos de que el equipo mexicano puede atacar muy bien, lo hizo contra Brasil. Hay señales detectables en donde defendemos muy mal, prácticamente contra Uruguay. Hay señales donde el medio campo es lento, distraído. Lo vimos, por ejemplo, el caso de Chávez, que está en la luna, está en Rusia, puede mejorarlo. Es decir, son cosas detectables que puede mejorar. No va a ser un conjunto de la noche a la mañana. Son cosas bien detectables que tuvo 12 días. A mí, por ejemplo, lo que me cayó, ahorita que me expliquen, me cayó en la mitad de la oreja. Ahorita vamos a elaborar más, pero nada más. Nada más bien, ¿qué te cayó? De que contrataron a alguien para la pelota parada. Contratamos a alguien especialista para que nos entrenara en la pelota parada. No sé si me lo dijo Dionisio, o me lo dijo Huerta, o me lo dijiste tú. Rodrigo Íñigo. Sí, existe. Y a ti te gusta ver las ligas europeas. Bueno, eso es algo que es muy común allá. Bueno. No, sí, sí, sí. Es muy común en el fútbol americano, de que tienes el defensivo, el ofensivo, el receptor, el led. Acá el fútbol es otra cosa. Bueno, bueno. Es especialista de la pelota parada. Tomo nota, y de eso hablamos un poco más adelante, porque ya tenemos listos a Mauricio Imagi y también a Jared Borgetti. Pero antes, lo que dijo hoy Jaime Lozano, en más o menos unos 32 minutos de comparecencia, junto con Edson Álvarez, primero el entrenador nacional. Evidentemente, el torneo tenemos que jugar con los que veamos mejor en el día a día. Eso es una realidad. Los dos partidos, sí, Uruguay, sí lo tomamos un poco por ahí. A ver, con una selección fuerte a la mayor cantidad de jugadores. Y un poco Brasil lo mismo, ¿no? Por jugadores fueron llegando, algunos venían de Europa con menos días. Digo, Edson nos tuvo que ayudar en los dos partidos, pero es así. Es tratar de plantear el partido para ganarlo. Como lo decía Edson hace rato, no venimos a participar. La intención siempre va a ser ganar, ir partido a partido, con objetivos claros y colectivos, sobre todo. Entonces, la intención es meter siempre el mejor cuadro posible. Tenemos que dejar la vida en la cancha y es lo que siempre vamos a intentar hacer. Después los resultados pueden ser unos, pueden ser otros. También lo que se busca es enfrentarse a los mejores rivales en este proceso. A mí eso es lo que más me gusta. Viendo y repasando partidos de nosotros, evidentemente, y de Jamaica, creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que a partir de lo físico y lo genético, evidentemente, ellos sacan provecho en algunas situaciones si no eres capaz de contrarrestarlas. Entonces, va por ahí. Claridad, protagonismo y defensivamente solidez. Un poco de contexto nada más. La primera respuesta que escuchamos cuando dijo, la idea es meter siempre el mejor jugador disponible, tiene que ver con una pregunta que le hicieron. Si sobre esta lógica de que Copa América era parte de la preparación rumbo al Mundial y con esa idea de ver más jugadores, podría presentar cuadros distintos de un partido a otro. Y Lozano dijo, no, se trata de que los mejores sean los que jueguen partido a partido. Jared Borghetti, Mauricio y May, señores, siempre un gusto saludarlos. Ustedes estuvieron presentes en esta rueda de prensa de más de media hora, de Jaime Lozano y del capitán Edson Álvarez. Mau, ¿con qué te quedas de lo que escuchaste hoy del entrenador nacional? Saludos. Bueno, primero con lo que me quedo es que Ciro Procún es una de las personas más preparadas en esta industria. Como si hubiera estado con nosotros ahí en la rueda de prensa, me consta, me consta que suele escuchar todas las ruedas de prensa de principio a fin. Así lo hacía o así lo sigue haciendo cada que nos toca transmitir algún partido. Jared Borghetti, goleador, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mau, un saludo en el estudio. Hoy estuvimos en la rueda de prensa del capitán y Ciro, creo que también, también estuvo ahí. Hay formas, hay formas de estar ahí. Y sí, dijo eso ante la pregunta que le hicieron a Jimmy, si iba a haber cambios, si iba a haber alineaciones alternas, dependiendo el rival y no, él dice que los que estén mejor, los que él considere que puedan estar mejor en cuanto a la alineación que él desea poner, son los que van a jugar. Y los entrenadores, nosotros hemos escuchado a lo largo de los años que los entrenadores, por supuesto que en este tipo de competencias lo primero que les importa es ganar, pero les importa mucho o se basan mucho en lo que trabajaron a lo largo de la semana para que se vea reflejado a la hora de la ejecución en el partido. Y decía hoy Jaime Lozano, goleador, salgamos en la selfie de mi carnal, ¿no? Hola, hola. Decía hoy Jaime Lozano, respecto a eso de la ejecución y la idea, lo que ha trabajado, lo que busca es un equipo que defienda bien, al que no le hagan gol y que sea muy claro en ataque. Sí, así es, ¿no? Controlar los partidos, dice que es lo que siempre buscan, tener el control del mismo, se entiende también que habrá rivales en los cuales será mucho más complicado, mantener la portería en cero es algo que buscarán en este partido contra Jamaica, algo que desafortunadamente dos partidos recibieron siete goles, que hay mucho que trabajar, es cierto, lo entiende, pero esta es la única ocasión en la cual ha tenido más tiempo con los jugadores, ¿no? Desde que tomó a la selección, esta es la ocasión en la cual después de ese último partido que tuvo, o el último partido que ha tenido al frente del equipo contra Brasil, el tiempo que ha tenido para trabajar, para preparar esta copa, pues es realmente aprovechado y que sirvió para darle también el regreso a algunos jugadores que llegaron después a la selección, recuperar lesionados y tener al plantel completo. Dieciocho sesiones de trabajo, dieciocho entrenamientos tuvo esta selección mexicana para llegar hasta aquí, Ciro, para llegar a Houston y el día de mañana debutar en la Copa América ante la selección de Jamaica. Y me queda claro también que Mauricio Imay es mucho más preparado, su pregunta fue muy, muy bien elaborada. Al cuestionamiento de Mauricio, ¿qué tenemos que ver para que digamos, esto fue lo que pretendió Jaime Lozano, lo que respondió fue guardar el cero, que el equipo tenga claridad con el balón y contrarrestar a Jamaica, que a partir de lo físico y genético logra sacar ventajas? Entonces, contrarrestar eso fue la pregunta que le hizo Mauricio. Dieciocho entrenamientos, hombre, es un auténtico lujo. Los escuchan, quien se anime, adelante, no se amontonen. Yo primero quería saludarlos a los dos. Da mucho gusto saludarlos. Mau, como siempre, haciendo un gran trabajo. Jaret, igual ahí también en la chamba, en la selección, en su elemento, porque Jaret vivió muchísimos episodios en selección nacional como estos, de mucha presión. Yo sentí al Jimmy Lozano, ustedes díganos que estuvieron ahí, muy relajado. Lo sentí cero presión, más bien ilusionado, más bien optimista, más bien creyendo que aunque el ambiente parece aquí en la mesa, sobre todo del lado de Dioniso, muy pesimista, pues pareciera que el equipo tiene ilusión de hacer algo importante. Sí, y tienes toda la razón, don Héctor. Le mando un fuerte abrazo. Lo platicaba yo con mi pareja, con Gabriel Castro, en esa etapa previa que fue tan tediosa en San Diego, Jaret. Nos encontramos en distintas ocasiones, ahí en el lobby del hotel, a Jaime Lozano. Inclusive un día ahí pidiendo café, y nos decía, ¿me gustan uno? Capuchino, latte, expreso. Y le decía yo al pareja que durante todo este año, yo no la había encontrado en alguna etapa. Y no quiero que esto se malinterprete, porque si digo relajado, alguno lo va a sacar de contexto y va a decir, bueno, entonces a Jaime Lozano no le importa absolutamente nada. No, no. Pero sí cómodo. En vez de sentirlo presionado, sí por lo menos estos últimos 10 días lo he sentido cómodo, más allá de todos los cuestionamientos que existen alrededor de la selección mexicana. Sí, lo que pasa es que ya tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para platicar con el equipo, tiene tiempo para platicar individualmente con el equipo, probar diferentes formas, estilos de parados para ver qué es lo mejor, cómo le pueden funcionar cada uno de ellos. Y entendiendo también que la presión de decir partido tras partido, tras partido, tras partido, siempre hay algo que se le tiene que cuestionar, o se le quiere cuestionar más bien a la selección. Y hoy yo creo que lo que él entiende es decir, a ver, es una buena prueba y es una persona inteligente que le gusta prepararse bien, que es serio, que es mesurado en sus respuestas, que pocas veces lo ves alterado contestando alguna de ellas. Congruente. 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 Y yo creo que entró en la parte de decir, voy a disfrutar esto. Sí. Voy a disfrutarlo, voy a tratar de hacer lo mejor posible, de prepararme y de preparar bien a la selección, al equipo, lo mejor posible, y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Más allá de decir, sí voy a estar o no en la Copa del Mundo, si no disfruto esto, si no realmente le pongo una cara diferente a esto, pues no voy a tener la capacidad ni la tranquilidad para poder decidir bien. Si siempre estás con la presión y la presión y la presión y la presión, pues a veces tú mismo te cierras a todas esas situaciones. Y yo yo creo que Jimmy en esa parte le entendió de decir, bueno, dejar un poquito de lado las cosas, y concentrarme en simplemente disfrutar, sacar lo mejor de los jugadores, y si los jugadores me ven a mí también un poquito relajado en ese sentido, pues yo creo que les dará confianza a los jugadores decir, ok, estamos bien, y no vemos a un técnico preocupado, nervioso, inseguro, de lo que pueda suceder, ¿no? Tal cual. Tal cual. Preguntaba si había algo de fiesta en Houston, pues ahí está la respuesta, mira. Bueno, ahí va. Sí hay bastante. La de Brian, ¿eh? Esta es la de Brian Rodríguez, la del famoso bailecito del futbolista de las Águilas de la América. Me uno al justificado encendido del incienso con respecto a las enormes aptitudes profesionales periodísticas de mis compañeros, y les pregunto, Jared y Mau, si consideran que Edson Álvarez reúne las características para convertirse en el nuevo líder de aquí en adelante de la selección mexicana de fútbol. Creo que ya los extraño mucho, después de todo lo que nos han dicho ahí en el estudio, me está dando una nostalgia tremenda. Tuve que utilizar, tuve que sacar ahorita el diccionario para definir prácticamente todas las palabras que nos dijo Beto Murrieta. Unos souvenirs. Domingueras, domingueras. Yo sé, y no me las adjudico en lo más mínimo, no me las adjudico en lo más mínimo, porque obviamente yo no soy periodista ni absolutamente nada, pero sí para mi compañero, la verdad que ahí sí, mis respetos y todo eso. ¿Qué periodista voy a hacer al lado de los que están en la mesa? Son periodistas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta Beto, él habla de que tuvo buenos compañeros, perdón de Edson, tuvo buenos compañeros con el gafet en el brazo, buenos ejemplos, hablo de Rafa Márquez que es su ídolo, obviamente un gran capitán para la selección, el mismo Memo y también Héctor Herrera, que aprendió cada uno de ellos y cada uno... Y Andrés. Y Andrés, que va aprendiendo de cada uno de ellos y que también, pues obviamente al final va agarrando de ellos y le va poniendo lo que él busca en sí, lo que cada quien le quiere dejar al equipo. Él habla, tú le preguntaste de algo en particular, que hizo para la selección o para los jugadores y él habla precisamente del partido que tienen contra Uruguay, en el cual, pues obviamente entra el vestidor después de haber perdido cuatro goles por cero, la mosca se escucha, el mosquito se escucha, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Cuando me empezó a responder eso, a mí me vino un capítulo a la cabeza de hace un año, que fue un parteaguas en aquel verano. La derrota y el cómo fue ante Estados Unidos. En Las Vegas. Y ahí fue un punto y aparte para la selección, porque después viene una muy buena Copa Oro. Esperemos que lo sucedido contra Uruguay sea un punto y aparte en este verano para que ahora la selección mexicana muestre otra cara a partir de mañana y que tenga una buena Copa América, una buena competencia y en eso se tendrá que enfocar Edson Álvarez como líder, como capitán dentro de la cancha y Jaime Lozano como técnico. De que habrá momentos malos, horribles, pésimos como el partido contra Uruguay. Es cierto, a lo mejor no era la mejor selección que México podría presentar contra Uruguay, pero al final es una oportunidad para muchos jóvenes el debut de Tala en la portería y recibir cuatro goles como es abuchado por la gente y él dice que habla con él directamente, con algunos otros también personalmente, pues dándoles a entender que tranquilo, o sea, sí está bien sentirse mal, pero no se acabe el mundo con eso, hay que seguir por adelante y hay que ponerle cara a todo y pecho a lo que viene. De acuerdo. Correcto, señores. Un gusto como siempre. Les mandamos un abrazo y los dejamos en esta calurosa noche tejana. ¡Gracias!